Ensalada de bacalao con un fitado, lo voy a decir bien. Ingredientes, ahí lo tienes. 400 gramos de bacalao de salado, 200 gramos de un variado de lechugas, una zanahoria, 200 gramos de maonesa, una cebolleta, 4 pepinillos en vinagre, 30 gramos de alcaparras, un huevo cocido, aceitunas negras, una endivia roja, 50 gramos de caviar de erizo, un litro de aceite de oliva y vinagre balsámico. Y con todo esto vamos a hacer una ensalada con bacalao que va a estar deliciosa. Aquí tienes el bacalao, pero por cierto, ¿quieres saber en dónde estamos hoy? ¿Este maravilloso lugar? Cuéntamelo. Te invito a que veas un poquito de este asador restaurante Los Abetos, que está en Ligrán, muy cerquita de Vigo. Que es un sitio, Ligrán, que es maravilloso, porque tú sales de casa y casi en cualquier sitio puedes disfrutar del mar, puedes acercarte, puedes estar en la playa, incluso en días como hoy que son un poco así raros, es buenísimo salir al balcón y disfrutar. Carlos Rodal, muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Jefe de cocina de Los Abetos. Aquí te entrego el bacalao de salado. Y ahora, si te parece, empezamos a cocinarlo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien preparado, todo listo. Lo primero es confitar el bacalao. Eso es. Pues venga. Lo que vamos a hacer ahora es confitar el bacalao. Tenemos que tener el aceite a una temperatura entre 60 y 80 grados. Ah, vale. Pues espera, que este termómetro que tú utilizas mucho aquí en cocina no vale uno de los de casa, ¿no? Ahí se pasaría un poco, ¿no? Se pasaría un poco. Pero bien, como ahora vamos a meter el bacalao hasta una temperatura más fría, ya nos va a equilibrar la temperatura, ¿vale? Entre 60 y 80 grados. Eso es. Eso es confitar el bacalao. Ahora está un poquito fuerte el aceite, ¿no? Pero bueno, ahora con el bacalao también va a enfriar un poco más el aceite, ¿vale? Hay un truco para los que no tienen termómetro que es, cuando metemos el bacalao no tiene que freírse, sino simplemente... Tendría que estar burbujeando, pero un poquito más leve. Ah, vale. No tan fuerte, ¿no? Ahora estaría el aceite demasiado caliente, ¿no? El truco en casa para que no se nos pase la temperatura, ya sabéis, las burbujitas me decías un poquito como hace el cava cuando lo abres. Eso es. Que suben para arriba. Vale. Y fuera del fuego lo haríamos. Ahora el fuego lo tengo apagado, ¿no? Y ahora lo que tendríamos que dejarlo aquí es sobre 20 minutos, ¿vale? Más o menos, confitando entre esa temperatura, 60 y 80. Y va a estar en su punto. Estaría en su punto. Pues 20 minutos, que fíjate, aquí en España Directo siempre aceleramos los tiempos y para que veáis cómo tiene que quedar, ese sería el resultado del bacalao ya confitado. Ya vemos esa pequeña película que es la gelatina que ha soltado el bacalao, ¿no? Ah, vale. Eso es. Y ahora yo te paso aquí un plato, Carlos. Y vamos a quitarlo para empezar a montar la ensalada. Ya veis que en principio es facilísimo, ¿eh? No tiene complicación solamente tener... La cocción que tiene, ¿no? Un poquito de cuidado cuando lo metamos en el aceite para que no se fría. Porque no queremos que se fría. Eso es. Queremos que esté el bacalao... Con picado a muy baja temperatura. ...un poquito así, suelto. Jugosito, muy jugoso en el interior. Bien. Venga, pues vamos para allá. Nos giramos. Y ya veréis qué fácil, ¿eh? Ahora lo que tendríamos que hacer es ir quitándolo por láminas, ¿sabes? Poco a poco ya veis, mira. Estas pequeñas láminas. Esas son las que vamos a utilizar. Teniendo mucho cuidado de que no nos vaya ninguna espina, que no vaya la piel. Esas láminas, hombre. Siempre hay que dejar las más bonitas, las más grandes, para arriba. Vale. Mientras tú lo haces, Carlos, yo te voy pasando ya los ingredientes de la ensalada. ¿Te parece? Vale. Dejamos esto por aquí. Venga. Y ahora lo que tendríamos que hacer es preparar la salsa tártara, ¿vale? ¿Qué hacemos? Me vas a pasar la cebolleta. La cebolleta que está por aquí ya picada. Eso es. Y pondríamos... En este cacharrito la vamos a montar. Cebolleta, así un poquito. ¿Ah? ¿Qué más? Las alcaparras. Las alcaparras. Fijaros que ya está todo picadito. Es un trabajo que ha hecho antes Carlos. Bueno, tú me ayudaste también, ¿eh? Pero yo muy poquito. Yo picaba... El pepinillo, Quique. Yo picaba todo mal y me decía, esto no vale. Esto no vale. Ya se te va viendo... Se me va viendo maña. El huevo duro. El huevo que hemos cocido antes. Eso es. Y la mayonesa. Nos faltaría también, Quique. Y la mayonesa que la tengo ya por aquí. Muy bien. Esta salsa... ¿Qué es una salsa? ¿Cómo se llama? Salsa tártara. Salsa tártara. Que va a ser la base de la ensalada, ¿vale? Que ya veis que es muy fácil, ¿eh? Alcaparras, cebolleta... Bien. Lo juntamos todo. Lo importante es mezclar a todos los sabores. Habría que ponerle un poquito más. Vamos a ponerle un poquito más que nos quede mejor. Venga, tú echa ahí lo que tú quieras. No hay ningún problema. Ahí está. Y ahora ya vamos a montar. Ya veis lo rápido que lo estamos haciendo. Es facilísimo. Nos vamos para aquí a este plato. Venga. Con este aristo sería la base de la ensalada, ¿vale? Lo ponemos en la parte de abajo, que nos haga un poco de base. Ahora tienes que pasar lechugas variadas. Lechugas variadas las tengo por aquí. Bien. Le pondríamos las lechugas variadas por debajo. Este es un plato de los que haces en casa y se queda todo el mundo sorprendido, diciendo ¿pero esto lo has hecho tú? Pues claro. Y le pondríamos también un poquito de zanahoria. Que ya la tengo yo con la esquilla rallada. Eso es, la que hiciste tú, ya me he olvidado. No, no. El trabajo realmente el tuyo es la creación. Bien. El mío es... Y ahora hay que poner el bacalao. Cogeremos este bacalao. Que claro, no nos dieron un poquito de tiempo, pero bueno, nos va a dar tiempo. Ahí tenemos. Y iremos poniendo así por casa, ¿vale? Estamos demostrando que en poco tiempo, Carlos, se puede hacer un plato de los buenos, ¿eh? De los buenos. Si nos ponemos, se puede hacer. Venga. Y yo la tengo ya por aquí. Me tienes que pasar las endivias. Las endivias. Las endivias. Ah, están aquí. Están aquí. Aquí las tienes. Le pondríamos tres hojitas de endivia. El caviar de erizo, Quique. El caviar de erizo que hemos comprado ya en conserva. Eso es. Le pondríamos un poquito aquí en la parte de arriba. Ajá. Así un poquito. Ahí que vamos a ser generosos. Qué bueno. El huevo picado, por favor, Quique, también. El huevo picado. Aquí lo tienes. Sí, aquí está. Gracias. Le pondríamos también un poquito así de huevo picado alrededor, que nos queda muy vistoso también. La aceituna negra. Con aceite. Eso es. La picamos y le ponemos un poquillo de aceite para hacer una pequeña salsa. Sí, está fácil. Un cordoncito así de salsa. Qué fácil. ¿Vale? ¿Y ahora? Eso es. Y ahora sí me das el toque final, aquel biberón de allí, que es donde tenemos un poquito de módena con aceite. Eso es muy fácil. La quitamos. Aceite mezclado. Eso es. Un cordoncito. Es increíble, porque voy a probarlo ya. Si tú, por favor, Carlos, me lo puedes levantar un poquito. Y demostrado que en cinco minutos tenemos un plato delicioso. ¿Qué tal? Un plato. Un plato.